tuforodebolsa.com, visoide58 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa. Hoy, de momento, no tenemos el BIS. Bueno, recordad los objetivos que tenemos en tu foro de bolsa, que son, como todos sabéis, no estar solo, mitigar miedos, que haremos referencia precisamente hoy a eso, la formación en bolsa, desde gratis, que tenéis un montón, hasta 15 euros, y, bueno, ayudar a detectar ideas de inversión y todas esas cosas que hacemos todos juntos. Paco, buenos días, buenas tardes, ¿estamos por ahí? Buenos días. Por aquí andamos, Paco Bebe. Uy, qué buenos días, más serio, más dicho. Con temas interesantes hoy. Sí, bien, efectivamente. Hoy vamos a cerrar el ciclo, Paco, este que llevamos del tema de la psicología y el trading, de los errores de los traders, de los consejos, bueno, consejos como, más que consejos secretos del trading, y lo vamos a cerrar con algo que hemos visto, porque cuando me he instalado el smartphone este, que en el Nokia, cuando he pasado los archivos del Nokia este que tenía al smartphone este de Samsung que me he comprado, he visto un vídeo, tío, en el cual hablaba de siete factores que influyen en la salud física de las personas. Este vídeo lo hemos estado viendo los dos, lo hemos estado analizando, y hemos hecho un paralelismo curioso con el tema de la salud financiera, de salud física y salud financiera. El que consigue hacer esto, Paco, ya que venga y nos lo explique, ¿eh? Esto ya es rizar el rizo, pero yo creo que es un bonito broche a los tres podcasts anteriores que hemos hecho de errores del trading, psicotrading, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí me encantó el vídeo. Cuando lo vimos dijimos, caramba, parece que estén hablando de tu fuero de bolsa. Es curioso. Sí, señor. Y es muy comparable la salud física con la salud financiera. Muy comparable. De hecho, lo hemos analizado, el audio este que hemos estado viendo, y, bueno, es que había unos paralelismos brutales. Y, de hecho, hablaba de siete factores, como acabas de decir, y nosotros hemos sacado también los siete factores de la salud financiera. Salud física y salud financiera. Pásmate lo que hemos conseguido. ¿Me permites, Paco, que enumere los siete factores a los que hacían referencia de salud física y ya te encargas tú de ponerle el primo hermano de la salud financiera o qué? Sí, sí. Adelante, Paco, Pepe. Bueno, pues decían que los siete factores de la salud de cualquier persona de salud física los distinguía en tres grupos. Mecánicos, químicos y de hábitos. De los mecánicos, el primero que hablaba era de la tensión y de la obesidad. Los dos primeros factores que influyen en la salud de las personas, que no voy a entrar en detalle porque esto no es un podcast de medicina. Pero todos sabemos que la tensión y la obesidad. Luego hablaba de los químicos. ¿Qué metía el colesterol y, bueno, la diabetes o el azúcar? Que tampoco voy a explicar lo que es. Y esto lo metía como químicos. Y es cierto que son como factores químicos. Y luego, de hábito, Paco, hablaba de fumar, ejercicio y alimentación. Bueno, Paco, dime los siete que afectan a la salud financiera. Porque yo puedo entender de salud física, pero salud financiera sabes que no entiendo. Bien, antes de eso, si te parece bien, digamos que el 80% o casi el 90% de las muertes, además de la muerte natural porque ya te haces mayor y porque la vida se tiene que terminar, el 80% de las muertes de las personas se producen por los siete factores que acabas de enumerar. ¿Tiempo? Pues el 80% o el 90% de las muertes de los traders se producen por los siete factores que nosotros en los vídeos anteriores ya hemos enumerado. Y esto, pues mira, si te parece, le podemos hacer un paralelismo. La formación, el orden y el método, la no búsqueda de santogría, la práctica, el apalancamiento, los controles emocionales como el miedo o la avaricia. Pero si te parece, los vamos a emparejar. Tírale. Es decir, el corazón, en este caso, que es los riesgos mecánicos, ahí podríamos meter, tú has dicho que estaría la tensión arterial y, ¿cuál era el otro? La obesidad. Y la obesidad. Hombre, no es que sean estrictamente los mismos, pero nosotros, como mecánicos, podemos entender lo que es la formación, lo que es el orden y la planificación, orden y planificación en nuestra manera de trabajar, y un método al cual nosotros hacer referencia a la hora de trabajar. Y en el químico podríamos meter las emociones, el miedo y la avaricia, del cual hablábamos también en el podcast anteriores. Después ya tenemos hábitos. Pues los hábitos serían... Eso me lo sé yo, ¿eh? Sí, pues adelante. Porque estamos cansados de decirlos un montón en el grupo de Slack. Exactamente. Hay que hacerlo demo, 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 y por supuesto evitar apalancamiento por un tú. Así es, así es. Todo esto, que estamos hablando de unas cosas, y hemos hablado durante tres podcasts de estos factores de riesgo que pueden llevar a nuestra cuenta de trading a la ruina, y los siete factores que has enumerado tú, que pueden llevar a nuestro cuerpo y a nuestra vida a la ruina también, es lo que debemos de desarrollar, porque tanto el uno como el otro se debe de hacer entre personas, interrelacionándonos con personas, apoyándonos mutuamente para poder llegar a nuestros objetivos, diciéndonos y apoyándonos, es decir, la persona necesita unión con otras personas. Pues igual en el trading. En el trading nosotros sabemos que tenemos una máxima y es el trading no debes de estar solo. Debemos de ayudarnos. Y debemos de fomentar lo bueno, es promover lo bueno, y educar nuestros hábitos desde el principio. Intentar el control del miedo y el control de la avaricia. En este caso, empezar desde el principio a decir, no fumes, pero conscientemente, porque pasa esto, esto y esto. Aprender a decir el no al alcohol o a las drogas. El ejercitarte, es decir, paper trading, ejercicio, hoy. A pesar de que estés trabajando ya directamente, hay operaciones que se te plantean extrañas. Dice, como tengo mis dudas, pues voy a planteármela haciendo mis prácticas, haciendo mi ejercicio. Y después, no atiborrarnos a comer, ni grasas, ni cosas que estén mal. Es el sobreoperar. Nosotros no podemos ir, intentar operar y operar. Y ahora he perdido y voy a recoger y voy a meterme dos veces más. Porque entonces, es decir, todo eso es la obesidad o el comer mal. Hay que digerir bien las cosas. ¿El ejercicio puede ser la demo, el apalancamiento o la grasa? Pudiera ser, perfectamente, sí. Es que es muy difícil hacer el paralismo total de una cosa con otra, pero sí. Sí, el ejercicio, desde luego, es el trabajar en paper trading. Eso es clarísimo. Y operaciones que tuvieras dudosas, pues mira, no la voy a hacer y la voy a poner aquí. Creyendo que tengo más probabilidades de que pase esto que lo otro. Bien, eso es una lección que te llevas aprendida para que la siguiente vez que te pueda pasar, dices, no, no, ya me pasó aquello así y pasó esto, esto, esto y esto. Es decir, esa es la práctica, ese es el ejercicio. El ejercicio físico, pues aquí el ejercicio de trading. Entre todos, y la palabra y entre comillo entre todos, tenemos que promover nuestra salud. Tenemos que promover lo bueno, nuestra salud de trading y lo bueno que tenemos. Es decir, he encontrado esto que comparto. Esto va bien para este tipo de activo. Eso lo compartimos y necesitamos de todos. Y como eso cuaja mucho con nuestra idea de tu fuero de bolsa, nos viene bien traerlo a colación aquí porque debemos, debemos de interactuar entre todos y aportar cada uno lo mejor que tiene y sabe. Paco, el cuerpo humano está compuesto a los dos motores del cuerpo, o el motor del cuerpo humano es el corazón y luego está también el cerebro. Sí. ¿Cuál es el corazón de la bolsa y el cerebro de la bolsa o del trading, Paco? Bien, yo el corazón vamos a ponerle al capital. Vaya pregunta que te he hecho. Sí, la verdad es que me has pillado, tío. Me has pillado, pero bueno, hay que salir para adelante. Tírale. El corazón yo lo atribuiría al capital. Es decir, tú tienes que tener un capital para poder operar y un cerebro para saber operar. Pues te ha salido bien, tío. Para poder trabajar. ¿Me han salido bien? Te ha salido bien, te ha salido de vicio, eh. Bueno, no sé qué opinarán nuestros escuchantes, pero... Tírale ya más bien. Sí. Que me tiene extasiado. Lógicamente, el corazón nos da la cantidad, en este caso de vida, o la cantidad de capital que nosotros le vamos a... que el cerebro va a administrar. Porque el cerebro, si el corazón nos da cantidad de vida, el cerebro lo que nos da es calidad de vida. Es decir, ¿qué hacemos con ese capital? Nuestro cerebro es el que tiene que darnos las pautas para llevarlo a buen término todo lo que emprendamos. Y lo que tenemos que buscar no es cantidad de vida. Que muchas veces tú tienes un corazón, pero si estás ennortado, pues sinceramente no te sirve para nada. Y un cerebro, lógicamente, si no tiene la base, que es un capital, tampoco va a ningún lado. Por lo tanto, los dos organismos... Hombre, tenemos hígado, tenemos otras cosas, pero vamos, centrémoslo en los dos, corazón y cerebro. Buscamos, dentro de la calidad, cantidad de vida que podamos tener cada cual, que sea con la mejor calidad. Y ya si me contesta esta ya, es que es de nota. ¿El broker? ¿Qué pinta aquí? Pues el broker es como el ajo y el chocolate. Tomo ajo para bajar la tensión. Y invierto este 200 euros para ganar 5.000. Y tomo chocolate porque es muy bueno para las enfermedades cardíacas. ¿Qué son? Mandangas. El broker, digamos, que es el mal necesario. El mal o el bien, los hay muy buenos. Pero el broker, ¿qué te diría yo? El broker tiene un negocio y el broker va a intentar defenderse un negocio. Y hay veces que los intereses del broker y el tuyo son contrapuestos. Por lo tanto, puedes comer mucho ajo. Pues bien, el que le guste ajo, pues bien. Y chocolate, pues también está muy bueno. Pero, sinceramente, no son la solución. Se repiten. Exactamente. Sobre todo los ajos. Pues Paco, yo creo que se ha entendido perfectamente el mensaje. Llevamos, no sé, 12 o 13 minutos de podcast. Este año, esta vez lo vamos a hacer más breve. Yo creo que sí. Repasa si te parece lo que hemos visto, los siete factores. Sí, podemos decir lo que hemos dicho primeramente. El 80% de los traders mueren en el intento. Porque no han sabido gestionar sus factores de riesgo. Y hemos dicho, ¿cuáles eran los factores de riesgo? La formación, orden y método. No búsqueda del santo grial. Práctica, práctica, práctica. No apalancamiento. Control emocional. Miedo y avaricia. Digamos que esos son los siete factores que pueden llevarnos a nosotros a la muerte financiera. Si no los controlamos. Y después, no tomemos remedio. Hombre, podemos tomarlo por gusto, pero no hagamos, no hay remedios caseros que te vayan a salvar como el ajo y el chocolate. Y sobre todo, y lo más importante, el corazón te da cantidad de vida y el cerebro calidad de vida. Y si esto lo conjuntamos todo con interactuar con nuestros semejantes y apoyarnos y ayudarnos, es el colofón a estos cuatro vídeos o estos cuatro podcasts que acabamos de hacer. Lo dejamos aquí, Paco. Los vídeos o los podcasts son el 55, que hablamos de las cinco del trading, de Fonda. Luego el 56, de los cuatro secretos del trading en el cual tenemos el testimonio real de nieve. Y el 57 hablamos del psico de trading. No vamos a decir nada. Y Paco, me parece fantástico lo que has dicho, como lo has dicho y me quito el sombrero. Hombre. ¿De acuerdo? Y lo que has dicho tú, caray, aquí somos un equipo. Estamos hablando de interactuar, Paco Pepe. Aquí nadie es, por sí solo, nadie es nadie. Pues si te parece, nos vemos en... Paco, no he hecho nada de spam, tío. Nada, principio. Nada. Si te parece, nos vemos ahora en la línea de producción roja, ¿vale? Ya voy a soltar algo. Venga, hasta ahora. Venga, hasta luego, Maguina, hasta luego. Vale, Paco Pepe, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!